El lobo de Wall Street La medalla de plata es esta vez para la ladrona de libros Y la tercera posición para agosto Por detrás se mantiene el médico Y Frozen, el reino del hielo, se aferra con fuerza a la quinta posición Negándose a abandonar el top five Casi inocentes, cuenta cómo cambia la vida de Alberto y su familia Cuando una joven desconocida salva a su hijo pequeño de una muerte segura Lars von Trier presenta esta semana Nymphomaniac Vol. 2 Que cuenta el desenlace de la historia de Charlotte Una joven que intenta superar su adicción al sexo Así no es como funciona La mayoría de la gente no grita hasta que le pego Vaya Es la primera luna llena Ella ni siquiera sabe que estoy vivo Una vez más, el cine nos trae una nueva versión del semidios más famoso de todos los tiempos Y de cómo Hércules luchó para liberar a su pueblo de la opresión El cadáver de Donna Hathor ha sido hallado El principal sospechoso Joseph Doucet, ex marido de la víctima Y padre de la hija superviviente Old Boys es un drama que describe el infierno que vive un publicista Secuestrado durante 20 años como objeto de una conspiración ¡Eh! ¡Volta, ayuda! Su padre lleva desaparecido 20 años Si de algún modo yo pudiera traerle aquí ¿Sería capaz de perdonarle? Podría intentarlo Necesito salir de aquí Se puede saber a qué juegas ¿Dónde está mi madre? Presentimientos es una película española Dirigida por Santiago Tabernero Y protagonizada por Eduardo Noriega Quien intenta, por todos los medios Salvar su relación sentimental Si tú cambias, todo cambia ¿Qué? ¿Nos volvemos a enamorar? Creía que era la madre de Macy ¿Quién tenía que recogerla hoy? Su madre Me ha enviado a mí a buscarla ¿Quién eres? Soy más o menos el padrastro de Macy Este drama, protagonizado por Julianne Moore Nos cuenta cómo sufre una niña de 6 años El divorcio de sus padres Macy quiere compartir algo con la clase Este es mi nuevo padrastro Hola Mi padre se casó con mi canguro Y el juez obligó a mamá a casarse también No vas a conseguir un premio porque se enamore de ti Cierro los ojos y recuerdo cada trazo Es muy bonito Cierra los ojos Vamos a empezar Ahora Y para cerrar la lista de novedades Llega este thriller psicológico Protagonizada por una de las caras más conocidas De American Horror Story Taisa Farmiga ¿Entonces qué es lo que hace? Llevo a la gente dentro de sus recuerdos Estoy aquí para descubrirla La próxima semana estaremos muy atentos a las novedades Que llegan a nuestras salas Y veremos si el lobo de Wall Street Sigue dominando la taquilla española Nos vemos en los cines ¿Dónde nemaste tú a esas chicas?